Lección 1. Introducción a las redes en el ámbito educativo. En los próximos videos, se ofrece una contextualización sobre el uso de las redes en el panorama educativo. Se comienza por una retrospectiva, en donde se traza el desarrollo de las prácticas pedagógicas desde las interacciones tradicionales en aulas físicas, hasta la creación y consolidación de espacios de aprendizaje virtual. A medida que las tecnologías se han integrado en la educación, ha surgido una amplia gama de herramientas y plataformas que han revolucionado las formas en que los educadores abordan contenidos y cómo los estudiantes los asimilan. Estas tecnologías, que van desde sistemas de gestión de aprendizaje hasta plataformas colaborativas en línea, han permitido la creación de entornos de aprendizaje más flexibles, personalizados y accesibles. Sin embargo, también han planteado desafíos en términos de diseño pedagógico, adaptabilidad y equidad en el acceso. La transformación que se describe no ha sido meramente tecnológica, sino que también ha remodelado las dinámicas de enseñanza y aprendizaje, poniendo en primer plano nuevas formas de interacción, colaboración y acceso al conocimiento. En este contexto, es esencial que los educadores estén familiarizados no solo con las herramientas disponibles, sino también con las mejores prácticas para su implementación. Además, deben estar preparados para evaluar críticamente estas herramientas y plataformas, considerando su idoneidad para diferentes contextos educativos y grupos de estudiantes. En el siguiente video, podrá reconocer la historia y evolución de las redes en el contexto educativo.